Iniciar un negocio no ha sido fácil tras la pandemia por COVID-19, pero con esfuerzo, dedicación y una buena administración los emprendedores de la marca Sabrochata de Chetumal capital de Quintana Roo continúan creciendo e innovando con sus deliciosas aguas frescas. Alexander explicó que desde hace cinco meses decidieron emprender este negocio luego de darse cuenta que su madre preparaba una rica agua de horchata que pudiera ser comercializada en Chetumal. Iniciar no ha sido fácil, pero las redes sociales han servido como impulso para sus ventas. Mi mamá ya preparaba las aguas, ella es la que las hace, de hecho mi empresa es familiar, ella las hacía buenísimas y todo, y la idea fue, pues por qué no las volvemos algo más grande, ¿no? Entonces hicimos la marca, hicimos las redes sociales y ahorita es lo que estamos manejando. La más popular siempre va a ser la horchata de arroz, que es la clásica y fue con la que empezamos. Esta fue la número uno la que nos dio a conocer y después ya sacamos el sabor de chocolate, extracto de coco y finalmente ahorita tenemos la de piñada. No, no es nada fácil, pero yo creo que si sabes manejarla bien con la fórmula de tener un buen producto, un buen marketing y un buen trato con los clientes, te puede ir bastante bien. La verdad nosotros llevamos cinco meses y hemos crecido muchísimo. Yo creo mucho, mucho, mucho gracias a las redes sociales. Mi mamá es quien hace las aguas, mi hermana y yo le ayudamos a envasar y en realidad quien se encarga de redes sociales, marketing, quien creo la marca fui yo y mi hermanita se encarga de el dinero, contabilizar. Es una pequeña empresa en la que participan por el momento tres personas, entre ellas su hermana, quien se encarga de la administración del negocio. Pues primero llevar un control, siempre lleva un control porque la verdad si no se te van las cosas de las manos, sonreír. Aquí no funciona eso, tratamos de llamar la atención de esa forma, tratando bien al cliente que es lo más importante, siempre es la primera persona que nos va a recomendar hacia los demás clientes. Una sonrisa, actitud y calidad en el servicio ha sido la clave del crecimiento de su marca, que esperan llevarla a todo Quintana Roo y con mucho esfuerzo también convertirse en una empresa que distribuya en todo México. Para Notivision, César Castilla.